Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo durmieron anoche? ¿Soñaron con Venezuela? ¿Soñaron con ese hermoso país? ¿Con esa hermosa mujer? Yo todas las noches sueño con Venezuela, sueño con ella, sueño con verla libre, democrática, pujante, superior a los Estados Unidos, superior a Canadá, a cualquier país de Europa, superior a cualquier país del primer mundo. Así sueño con ver a Venezuela, no a Cuba, lamentablemente sumergir en un basurero desde hace más de 60 años. Yo no la quiero ver como Nicaragua, países sumidos en el tercermundismo, en la pobreza, en la perdición, en el destrozo. No, yo no quiero ver así a Venezuela. La quiero ver en el top ten de los mejores países del mundo, en economía, en moralidad, en decencia, en educación. Así la quiero ver. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias, porque una vez más, esta mañana me desperté y tú estabas allí. Y te pido, Señor, por Venezuela, por esa mujer hermosa. Te pido por los venezolanos de bien que aman a su país. Te pido, Señor, por los presos políticos, por los enfermos, por los jóvenes, los niños. Te pido por las madres que tienen hijos en prisión porque protestaron o porque simplemente salieron a la calle a festejar y pedir libertad. Te pido por los presos políticos, por la unidad democrática. Te pido, Señor, por María Corina Machado. Te pido por Edmundo González Urrutia. Venezuela, no te voy a dejar sola. Venezuela, te amo, mujer. Te amo, belleza. Eres mía. Eres mía. Y te vamos a rescatar. Serás libre y democrática. Viva María Corina Machado. Viva la unidad democrática. Viva Edmundo González Urrutia. Vivan los venezolanos que aman a su país. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Listo, listo. Bueno, llegamos gracias a Juarquer, la clínica de los venezolanos en Pinecrest. Todavía esperando la llamada del doctor Eduardo Luis para ponerme de acuerdo e ir a grabar nuevos videos allá en Pinecrest, en South Dixie Highway, donde está la clínica de los venezolanos. Saludos a mis amigos venezolanos allá en Texas. Saludos a mis amigos venezolanos en Houston, en Daly, creo que así se llama la ciudad, en San Antonio, Texas, Dallas, en la capital del estado de Texas. A todos mis amigos allá en el estado de Texas. Ahí está el abogado de confianza, mi amigo, mi pana. Le digo así porque este es un norteamericano más venezolano que yo. Su esposa es de Mérida y le cocina todos los días piscandina. Y este americano que se llama Andrew Geilala agarra el pan andino y lo moja con café. Ay, papá, más venezolano que eso no hay. Bueno, es el abogado en el estado de Texas, es especialista en accidentes automovilísticos, lesiones personales. Andrew Geilala se encargará directamente de tu caso y tú ganarás. ¿Sabes por qué? Porque con Andrew Geilala siempre se gana. Así es, teléfono 512-472-0994, 512-472-0992. Igual lo tienen en mi Instagram Live, ahí está en mi Instagram, en mi cuenta de arroba Birgüed Franklin. También Franklin Birgüed es el actor y también está en X. Ahí y también en Facebook. Ahí está el teléfono de Andrew Geilala, el Instagram de Jairo, de Jairo, de Andrew. Geilala es Geilala Injury Low, Geilala Injury Low. Ese es el Instagram de Andrew Geilala. Es tan venezolano que ya le cambié el nombre, le puse Jairo. Jairo Arcila. Saludos a Jairo Arcila, felicidades, ganó Colombia. Ganó Colombia, le ganó Argentina, Náhuara. Bueno, un abrazo para todos ustedes y para mi gente allá en Texas. Muy bien, saludos también a mi gimnasio. Hoy hice spinning, ¿vale? Esta mañana hice spinning e hice espalda. Yo todos los días hago uno o dos ejercicios de pierna. Todos los días hago algo de pierna, cualquier cosa. Hago pierna un día, el sábado. Pero todos los días hago algo de pierna aparte de... Hoy me tocó espalda, de mañana de repente hago pecho. Ah, pero siempre estoy agregándole algo, sobre todo las pantorrillas. Hago siempre un poquito de pantorrilla, un poquito de pierna. Todos los días hago algo de pierna, vale la pena. Vale la pena. Bueno, saludos entonces a mis amigos de Doral Business en el Doral. Por supuesto, también a mis amigos de Miami English Pod en el Doral. 100%, 100% online. Estoy de cumpleaños hoy. Felicítame Franklin desde New Jersey. Ingrid, Ingrid226. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Ingrid. Ingrid, Ingrid226. Cumpleaños feliz. Tan, tan. Aplausos, aplausos para ti. Bueno, mi gente, vamos entonces con las noticias. González Urrutia, nuestro presidente electo ratifica compromiso de lucha junto a María Corina Machado hasta el final. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo usas tú? Vamos a dejar la lucecita por aquí, por aquí para que me vean. Ahí está muy bien. Vamos a poner un poquito más acá. Buscando siempre la belleza. La belleza. Yo soy Franklin Virgo y según la última encuesta, lo más bello de la sucre. Aunque salió por ahí, otra encuesta dice que es Carlos Bello. ¿Ah? Carlos Bello, ¿y qué más bello que yo? Orlando Durán. ¿Qué es eso? Saludos a mis amigos de la sucre allá en el barquisimeto de mis amores. Muy bien, González Urrutia ratifica compromiso de lucha junto a María Corina Machado hasta el final. El pitazo venezolano se concentraron en Madrid este 10 de septiembre en apoyo al reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia. Por cierto, hoy, 11 de septiembre, esa es una fecha que no la podemos olvidar los venezolanos. No la podemos olvidar los venezolanos, los norteamericanos y el mundo. Yo particularmente no la puedo olvidar. Y cuando digo los venezolanos es porque ahí comenzó la debacle entre las relaciones de Estados Unidos con Venezuela cuando Hugo Chávez empezó a emitir comentarios muy desagradables en torno al atentado ocurrido en Nueva York con las Torres Gemelas. Tal día como hoy, y yo lo recuerdo porque yo lo viví, teníamos apenas una semana, mi esposa Dulce y mi hija Jessica, teníamos apenas una semana de haber llegado a Nueva York. En esa semana estábamos nosotros compartiendo con María Pérez, una amiga mía, una amiga nuestra, en su casa de Astorias, Queens, porque, bueno, todavía no teníamos dónde vivir nosotros. Estábamos alquilando y efectivamente alquilamos una propiedad en Astorias, muy cerca de la estación del tren de Astorias, en Queens. Pero estábamos viviendo con, en la casa, esa semana, recién llegados de Venezuela, nosotros ya mudándonos para Estados Unidos, en el año 1991, 91, no, perdón, en el 2000, 2001, que fue cuando ocurrieron lo de la Torre, en el 2001 exactamente. Y, este, bueno, nosotros estábamos allí, en su casa, cuando llevamos a Jessica al colegio, estábamos recogiendo para irnos al apartamento que habíamos alquilado y estábamos llevando a Jessica a la escuela, una escuela católica en Astorias. La dejamos en el colegio Dulce y yo y caminamos desde el colegio en Astorias hasta, de nuevo, regresarnos a la estación del tren. Cuando, en un cafetín donde nos paramos a tomarnos un café, a comer algo, en Astorias Boulevard, vimos que estaban transmitiendo las noticias de que un avión se había estrellado contra una de las torres. Y la gente decía allí que era una avioneta, porque siempre había muchas avionetas, incluso de turistas, tú podías pagar un tour de una avioneta y te paseaban por todo Manhattan, ¿no? Desde el aire podías ver y tomar fotos, etcétera, etcétera. Eso era permitido en esa época. Decían que seguramente fue una de las avionetas, ¿no? Pero había mucho fuego, mucho humo, ¿no? Luego, cuando minutos después se estrella un avión, eso lo vimos, lo vimos, yo lo vi. ¡Wow! ¡Otro avión! ¡Mira, se estrelló! Bueno, aquello fue una cosa espantosa que ocurrió, porque se veía desde donde nosotros estábamos, se veía Astorias queda, pasando el puente de Brooklyn, de frente a la isla de Manhattan, y esas torres eran tan grandes que se veían desde cualquier lugar. De repente comenzamos a ver el fuego y nos caminamos hasta el puente, hasta Brooklyn Bridge. Queríamos caminarlo, pero ya la policía había impedido el paso, y desde el Brooklyn Bridge nosotros podíamos ver el incendio, ¿no? Ya habíamos visto el segundo avión que se estrelló en la torre. Por primera vez, mi esposa Dulce y yo escuchamos el nombre de Osama Bin Laden, cuando alguien dijo, ese es un ataque de Osama Bin Laden. Yo no sabía ni siquiera quién era Osama Bin Laden. Bueno, estaban atacando a los Estados Unidos, aquello fue tremendo. Yo estaba, yo había comenzado a hacer un programa en una radio de Nueva York, se llama Radio Guado AM, yo había comenzado a hacer allí en esa emisora un programa los sábados, y tenía previsto ensayar una obra de teatro para el teatro de repertorio español. Es decir, comencé, estaba comenzando a darme paso, a abrirme paso, camino a Nueva York. Había hecho un casting para una cuña que logré hacer. Yo quedé en esa cuña, era de Kraft. Kraft. Es un voiceover, y yo quedé en ese voiceover de los quesos de la marca Kraft. También hice otro casting para un voiceover de la Chevrolet, también quedé. O sea, me estaba empezando a ir bien en Nueva York, cuando de repente todo se paralizó, ¿no? Este, tres días después, se estrelló otro avión, donde se mataron un grupo grande de dominicanos, un avión que iba para Santo Domingo, y se estrelló, el avión cayó en Queens, donde yo vivía, cerca donde yo vivía. Y bueno, aquello fue una cosa terrible. Usted estaba aterrorizada. A Jessica le dio un tip nervioso a la niña. Bueno, nada, llegamos a Nueva York y seis meses después nos tuvimos que mudar. Nos mudamos para Miami, porque nos salió trabajo en Miami. Entonces comenzó a trabajar en producción en Telemundo. Ella fue una de las primeras productoras de la doctora Polo, aquí en Telemundo. Luego hizo algunas producciones de telenovela en Telemundo, hasta que abrió Beneficion Production. Y bueno, comenzó a trabajar en Beneficion Production acá. Yo trabajé con Alfredo Schwarz, hice una telenovela con Schwarz, con Beneficion Production. Trabajé en dos, tres telenovelas que se hicieron acá. Luego fui a Venezuela a hacer novelas allá, regresé. Fui a Colombia, hice una novela en Colombia. Luego regresé a Estados Unidos. Fui a México, hice tres series en México, más El Señor de los Cielos, para Telemundo, y las otras para Univision. Es decir, me fui quedando y quedando, y ya de eso han pasado ya 23 años ya. 23 años. Pero les quería contar esa anécdota de que yo viví el derrumbe de las torres. Estábamos en Brooklyn Bridge cuando comenzaron a desplomarse, y aquello fue una humarada, una cosa terrible, ¿no? Realmente se vivieron días de pánico, pánico, porque se hablaba de que estaban invadiendo los Estados Unidos, una guerra, y aquello se militarizó, se militarizó. Y bueno, fue un ataque del criminal Osama Bin Laden, que pagó con su vida el crimen cometido, porque mucha gente murió en las torres gemelas. Hoy se celebra un año más, se celebra no, se conmemora un año más de ese atentado. Y bueno, vale, Estados Unidos es un tremendo país que al tiempo construyó otra torre mucho más grande que está allí, y es en homenaje también a las víctimas. Allá hay un museo bellísimo, y están los espacios, las cavidades inmensas, donde estuvieron las dos torres. Allá hay una fuente, una cosa muy hermosa, que se hizo allí en homenaje a las víctimas, y recordando el ataque de este criminal llamado Osama Bin Laden. Por cierto, ese grupo de criminales y asesinos están en Venezuela. Jamás. Y todos estos grupos criminales son socios, primero de Chávez, y después ahora del narcotraficante colombiano que hoy ocupa la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, seguimos. Ok. La salida abrupta de Venezuela, de Edmundo González Urrutia, no ha paralizado las negociaciones al más alto nivel que buscan convencer a Nicolás Maduro de que su mejor opción es abandonar el poder. Él aparenta tranquilidad, él aparenta que todo está chévere. No es verdad. No todo está chévere, y él está contra la pared. Haga lo que haga. El consenso acerca de que el actual presidente venezolano fue derrotado en las urnas por el opositor ya es casi absoluto, y las potencias de izquierdas de América Latina y Estados Unidos trabajan para que el chavismo se siente en una mesa de diálogo y reconozca la evidencia. La paliza fue superior, Naguara, a más de 7 millones de votos. Nunca, nadie, ningún candidato ha podido obtener una victoria tan contundente como la obtuvo Edmundo González Urrutia. Todo lo que vino después fue un fraude. Todo lo que vino después fue un montaje balurdo, chimbo, con unos peritos enviados por el TSJ que no eran otra cosa que empleados del CNE y miembros del partido PESUR. Vayan a lavarse ese palto. Ese cuento no se lo tragó el mundo. Las partes no contaban con que el candidato que virtualmente ganó las elecciones decidiera exilarse en España, pero 48 horas después del shock que provocó esta noticia se mantienen firmes en que las conversaciones deben seguir adelante y que todavía queda mucho margen hasta el 10 de enero cuando el nuevo presidente deba tomar posesión. Después del día de enero, Maduro continúa allí. Bueno, señores, estamos hablando de un presidente de facto. Edmundo González Urrutia ratifica compromiso de luchar junto a María Corina Machado hasta el final. Aquí hay una imagen donde está la hija de Edmundo González Urrutia cuando ella leyó el comunicado que tiene aquí en su mano. Una nota enviada por el presidente electo Edmundo González Urrutia. También vemos a Antonio Ledesma junto a ella. Al fondo, la diputada Cayetana. Cayetana, qué grande eres, mi amor. Gracias. Ok, Carolina González, hija del excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, participó en una concentración de venezolanos en Madrid. Edmundo González, dispuesto a luchar hasta el final por su compromiso con Venezuela. Quiero corroborar el compromiso inquebrantable que asumí. Hago llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia. En Venezuela señaló el excandidato, no le digan así, bueno, excandidato, ahora presidente electo Edmundo González Urrutia. La voluntad del pueblo tiene que ser respetada. La líder opositora María Corina Machado y yo nos comprometemos a seguir en la lucha hasta alcanzar los objetivos, hasta el final. Ah, hasta el final. No desmayen, que no los defraudaré. Nunca vamos a desmayar, presidente. Usted no nos va a decepcionar, usted no nos ha decepcionado. Para nosotros, ahora entendemos así, es mejor que usted esté resguardando su vida. En un país fuera de Venezuela, donde usted estaba siendo acosado por la tiranía y su vida en Venezuela corría peligro. Lo iban a suicidar en las pamborras del régimen, porque esas eran las intenciones del criminal psiquiatra demente Jorge Rodríguez. No desmayen, que no los defraudaré, concluyó el mensaje recibido entre aplausos y proclamas por los manifestantes, en el que González agradece también al gobierno español por brindarme apoyo. Efecto cocuyo, el abogado José Vicente Aro. Hasta que no se formalice el asilo, González Urrutia no puede declarar. Ya lo hizo en este comunicado. Bueno, no podrá declarar a los medios en ruedas de prensa, ni saldrá a hacer la gira que va a hacer para este... Bueno, es importante. Él es diplomático y vendrán ahora las reuniones diplomáticas de Edmundo González Urrutia con el mundo. Efecto cocuyo. Edmundo González iniciaría una gira internacional tras verse con Sánchez este jueves. Es decir, mañana. El Partido Popular Español pide optar entre dictadura y democracia en Venezuela y el PSOE no generar falsas expectativas. La portavoz adjunta al Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Este martes, te amo, Cayetana. ABC España. El Congreso reconocerá a Edmundo González, presidente de Venezuela, con el voto del PNB. Sánchez pospone el reconocimiento de González para buscar una mediación en Venezuela. Mentira. Mentira. No creo en socialistas. Nicolás Maduro dice que Venezuela es y será independiente de España y del mundo entero. No. No. El pueblo venezolano no lo cree así y votamos contra ti. Más de 7 millones, 7 millones 380 mil votos por el buche te metió el pueblo venezolano. Tú no eres el presidente. Tú eres el expresidente. De facto. Tú eres un dictador. Ni siquiera presidente. Eres un dictador. Y te tienes que ir de Venezuela. El pueblo venezolano no te quiere. Tú hiciste un fraude. Tú eres un presidente de facto. Narcotraficante. Asesino. Lo que tú eres, Nicolás Maduro. Maduro llamó basura y ultra basura al Partido Popular y a la formación BACS, respectivamente, que tienen, según el chavista, un concepto colonialista de América. O sea, estúpido. El pueblo venezolano votó contra ti 7 millones 380 mil por el buche, por el pecho. El pueblo venezolano te detesta. El pueblo venezolano te tiene rabia, te odia a ti y lo que tú representas, Nicolás Maduro. Anda a lavarte. Ese faltó. ¿Hay algún chavista por ahí? ¿Hay algún chavista por ahí? No es dictador, es narcotirano. Sí, está bien. Toda esa vaina es. Soy chavista negro, enfermo, me da. ¿Hay un chavista ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Soy chavista negro, enfermo, me da. Ok, vamos a bloquearte, pues ya está. Yo tengo peor. Listo, pajú. Estás out. Out. ¿Hay otro chavista por aquí? ¿Hay otro chavista por aquí? Anda, chavista, ¿dónde están? Fuera de aquí, chavista. Vayan a ver el mazo. El mazo, ese mazo lo vamos a agarrar y ya tú sabes, Diosdado, por dónde se lo vamos a meter. Ay, 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 Maracay, cuando esa vaina caiga, ¿dónde te vas a meter, Diosdado? Yo mismo agarré ese mazo y te voy a meter un mazazo. Aunque el presidente electo dice no hay cacería de bruja. El que tenga que ser juzgado será juzgado. Sánchez rechaza las críticas del PP, del Partido Popular, sobre el asilo del mundo. Es un gesto de humanidad. Es un gesto de humanidad, Sánchez. Tienes que abrir tu boquita y declarar al mundo González Urrutia presidente electo de Venezuela. Lo contrario no te lo vamos a aceptar. Maduro llamó basura y ultra basura. Ya lo dijimos. El pitazo venezolano se concentraron en Madrid este 10 de septiembre en apoyo y reconocimiento internacional al presidente electo por los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Argentina avanza en la protección de opositorios y refugiados en su embajada tras retiro de custodia brasileña. Monitoreamos. Reino Unido condenó la represión e intimidación que forzó el exilio de Edmundo González. Más de 40 países piden a Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos que ponga fin a la ola represiva y libere a los presos políticos. Machado agradece denuncia del Consejo de Derechos Humanos. Nuestra lucha no se detiene. El pitazo allegados de presos políticos cuestionan actuación de los defensores públicos. Estados Unidos insiste bueno, defensores públicos un coño agarra a una persona y para cumplir las normas le ponen un carajo ahí que ni siquiera es abogado ni es un coño. Le ponen a alguien ahí un defensor público entre comillas. Toda una patraña. Hacen toda de todo hacen un montaje teatral. Pero chimbo malo chimbo feísimo. Observadores electorales venezolanos son obligados a exilarse en Colombia. New York Times habló con varios voluntarios que huyeron del país tras recibir amenazas de muerte de los partidarios de Nicolás Maduro. E. Carris solicita al TSJ anular sentencias sobre resultados de las elecciones el 28 de julio. La esperanza de cambio de los venezolanos se desvanece ante fallas diplomáticas. La salida de Venezuela del excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia no es el presidente electo ha reducido aún más la esperanza de un cambio político dijeron votante y analista mientras el presidente Nicolás Maduro no es presidente es el dictador narcotraficante hace caso omiso a la limitada presión diplomática de Estados Unidos y otras naciones. Bueno hará caso omiso en este momento pero vienen vienen ahora movimientos importantes a nivel mundial donde el sátrapa el dictador el asesino el narcotraficante colombiano Nicolás Maduro tendrá que recular sentarse y negociar su salida. Joda. La fuerza aérea aquí sí es un genio Nicolás Maduro tres toneladas antier dos toneladas ayer ahora un helicóptero cargado de cocaína en 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 Brasil en territorio brasileño la fuerza aérea brasileña interceptó un helicóptero procedente de Venezuela que ingresó al espacio aéreo del país sin autorización y que transportaba cerca de Chene Pichón 240 kilos de Skunk una variedad de cannabis de alta potencia psicoactiva informaron este martes fuentes oficiales la aeronave fue interceptada en la tarde de lunes por dos casas brasileños A-29 Super Tucano y por un helicóptero H-60 Black Hawk cuando se aproximaba a Manaos la patilla intercepta en embarcación con droga en Perú varios venezolanos entre los detenidos que daño le ha hecho el chavismo madurismo a Venezuela la han convertido en plataforma del narcotráfico internacional estos desgraciados pana madre de joven asesinada por venezolanos en Houston narró su dolor ante el congreso de los Estados Unidos estos venezolanos están presos y uno el que la asesinó está en vías de ser declarado apto para la pena de muerte ejecútese Ortega de Espoa por cierto la mamá es una chavista una chavista come gorgojo de el estado huarico la mamá de ese asesino ¿qué pasó ayer? bueno ayer hubo ayer hubo nada yo no voy a es que aquí evidentemente mi queridísimo amigo Ramón Muchacho tiene a ese esos demócratas ese partido demócrata floreciente por sus venas yo soy republicano yo soy republicano yo vi el debate y el presidente Donald Trump se mantuvo impecable en sus respuestas este y pudo arrinconar a Kamala Harris en su momento Trump dijo que si Kamala Harris gana Estados Unidos será Venezuela con esteroides no lo duro no lo duro no lo duro debate de Kamala Harris Donald Trump Harris no yo no voy a leer esto no voy a leer esto Trump le le dice a Harris porque no has hecho lo que dice que ahora eres la vicepresidenta Melanie Trump cuestiona el relato oficial del intento de asesinato contra su marido bueno ok vamos a dejar vamos a dejar tranquilo el debate político en los Estados Unidos porque a mi lo que me concierne es concentrarme en lo que ocurra en Venezuela este espacio es para hablar de Venezuela y para defender a Venezuela realmente no me voy a ocupar yo soy republicano allá en Venezuela era ADECO yo votaba por los candidatos a Acción Democrática yo voté por Carlos Andrés Pérez por Lucinchi por Piñerú Ordaz por Carlos Andrés Pérez Aguin aquí soy republicano voto republicano DATSE respeto a los que voten demócrata cada quien es libre de hacerlo ok pero no voy a caer en la diatriba política norteamericana porque ya tengo bastante con lo que está ocurriendo en mi país y eso me lleva el día completo horas muchas horas de sufrimiento muchos días muchos años de sufrimiento por lo que ocurre en Venezuela para venir ahora empatarme en este rollo político norteamericano que aquí estoy claro yo voto por el candidato de mi partido y yo soy republicano punto me ocupo de Venezuela ese es mi dolor de cabeza mi pesadilla y mi objetivo de vida lograr antes de que yo muera algún día porque todos vamos a morir lograr la libertad de mi país amén en el nombre de Jesús amén amén la patilla vino tinto se dio un amargo empate a cero goles en maturín contra la B de Uruguay o sea que no fueron los era un partido de la B no entiendo bueno cero goles no ganamos y perdimos ante Bolivia la cosa se pone fea Argentina sufrió a Colombia en el calor de Barranquilla y se vuelve con una derrota tras un polémico penal del VAR Harry Kane anota dos goles en su partido 100 con Inglaterra Alemania y Países Bajos empatan en la Liga de Naciones de la UEFA el debate en la campaña electoral como que dice aquí este mi querido amigo Ramón Muchacho campaña electoral de Estados Unidos comienza a calentarse bueno agradecido gratitud infinita a todos los diputados españoles que ayer expresaron su respaldo a Edmundo y María Corina así como su reconocimiento a los venezolanos que luchan por el rescate de la democracia y por hacer valer la victoria del cambio obtenida y probada en las urnas electorales esperamos ver ese gesto en otros parlamentos de Europa y Latinoamérica todo lo que se haga para presionar por el reconocimiento de Edmundo como presidente electo es importante y necesario para alcanzar nuestros objetivos estamos muy contentos por eso y mucho más por las palabras de Edmundo transmitidas por su hija Carolina seguimos porque vamos hasta el final muy bien muy bien mi gente muchísimas gracias por estar hoy conmigo acá wow trescientas y pico de personas Jesús cómo estás Jesús cómo estás Jesús Carlita saludos Carlita saludos también a IGMI IGM162024 coño saludos pana cabin cabin guitar saludos desde Yaritagua una vez yo tenía novia en Yaritagua iba de Barquecimiento a Yaritagua coño no tenía carro iba en autobús pudo más el cansancio de ir de todos los días para allá el amor que le tenía Carlita 269 saludos ¿a quién vamos a eliminar? a Flor hasta ahí al otro hasta ahí se lo vamos a eliminar pa'l carajo están guindando en un hilo esa narco dictadura así es Gedaríos el chavismo se cae bloquea a los chavistas y claro que lo vamos a bloquear Franklin es verdad la noticia que Derek Spring va por Maduro ojalá sea verdad ojalá sea verdad no joda están derrotados el 10 de enero será electo el presidente del mundo y de no ser así Nicolás Maduro un presidente de facto buenos días Franklin buenos días desde la isla de Madeira Portugal un gran abrazo hasta el final José Antonio de Freitas tú sabes José Antonio que yo soy yo tengo este mi creencia por supuesto por Portugal ¿por qué? porque mi hija Yelice mi hija mayor se casó en Portugal y su esposo que es portugués de Oporto bueno tuvieron un bebé ese bebé es mi nieto mi hermoso nieto que vive en Porto Portugal estudia ya ya va a cumplir 10 añitos juega fútbol le ama el fútbol por supuesto es fanático de Cristiano Ronaldo bueno a todos ustedes muchísimas gracias seguimos en la lucha diaria mi gente vamos ahí duro duro todos los días nos vemos por las redes sociales verdad a lo que el chavismo le tiene terror mete preso a todo aquel que opine contrario en las redes sociales las redes sociales vamos a seguir le dando duro a ese chavismo asesino y depredador los quiero mucho nos vemos mañana chao y nos vemos mañana y nos vemos todos los días todo el día en las redes sociales chao mi amor chao